Y ahora fíjense por dónde que cogen ustedes una reivindicación de los sindicatos de clase, se quitan la corbata neoliberal, se ponen la camisa azul falangista y vienen a defender presuntamente lo mismo que defienden los sindicatos. A pedirnos, ya digo, presuntamente lo mismo que piden esos sindicatos de clase poblados de vagos, maleantes y de gente inútil con la que habría que terminar. Pues mire, a nosotros el sindicato vertical como que no nos gusta. Verdaderamente, señora Sánchez Maroto, esto no es una lucha sindical. Yo sé que usted solo ve sindicato, la palabra sindicato, que lo han pedido, pero la Organización Médica Colegial, la Organización Mundial de la Salud, la Unión de Médicos de Familia de Europa, el Colegio de Médicos, todos los colectivos médicos. Es decir, yo sé que a usted le encantaría que todos fueran de su cuerda sindicalista, pero es que todos estos no lo son. Entonces, yo creo que su intervención la he encontrado yo un poco desubicada. Porque aquí lo que estamos hablando es de pedir que a los profesionales sanitarios que han muerto y que han dado sus vidas luchando contra esta epidemia, pues usted ha venido aquí a hablar de camisas azules, que yo llevo una porque me encanta cómo me quedan, del sindicato vertical. Yo, de verdad, su intervención la he encontrado completamente desubicada. Vaya usted a hablarle del sindicato vertical a un compañero que ha salido después de 70 días con una tracheotomía, con gafas nasales, fibrosis pulmonar, y que cuando salió de la UCI se enteró de que su hermano médico también había muerto. Vaya usted a su casa y le hable a usted del sindicato vertical y de las camisas azules. Y diga que por eso usted no vota hoy para que los profesionales sanitarios sean reconocidos como COVID-19, enfermedad profesional. Le dice usted a mi amigo y a su hermano muerto y a su familia que usted va a votar hoy en contra porque pedir que los sanitarios tengan reconocimiento de enfermedad profesional por tener COVID-19 es hablar de luchas sindicales. Se lo explica, por favor. ¿Vale?